Voy a una fiesta sana A una fiesta sana Hey Donde hay Doce zumos Cinco batidos Y tres refrescos Refresco no, que es sana Aguas ¿Qué porcentaje de cada bebida hay? ¿Cómo lo calculo? Aguas Y tres aguas ¿Qué porcentaje de cada bebida hay? Lo mismo que antes No me digas eso porque no me estás diciendo nada Dividir el qué Quince partido por cien Doce tampoco Por cien no No hay cien bebidas ¿Cuántas bebidas hay en total? Hay Doce más cinco más tres Veinte bebidas ¿Vale? No 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 Tienes que dividir la parte entre el total ¿Vale? Doce partido veinte Lo haces ¿Cuánto da esto? Cero coma Seis Esto da en decimal Cero coma seis ¿Y a qué porcentaje corresponde un cero coma seis? Muy bien Hay un sesenta por ciento de zumos Luego Cinco de veinte Son batidos Cinco partido veinte Todo el mundo sabe que es Cero coma Dos por veinte y cuarenta Sobran diez Bajo otro cero Cinco Cero coma veinticinco Que corresponde a qué porcentaje Muy bien Ahora te doy un besito ¿Vale? Vale Y aguas Tres de veinte Que cabe a cero coma quince Que es un Quince por ciento Si sumas todos los porcentajes Todas las bebidas ¿Cuánto tiene que dar? Muy bien Muy bien Una caja que me regaló una alumna Del señor Ojo